Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me, CryptoNews, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba del día de hoy. Hay un nuevo país en Latinoamérica que está dándole la bienvenida a Bitcoin. Vamos a ver de qué se trata y vamos a las noticias. La primera noticia de hoy tiene que ver con Ethereum y es una noticia muy anticipada, pues entre hoy y mañana se viene uno de los cambios más importantes a esta red en los últimos tiempos. Estamos hablando del Hartford de London, cuya principal característica y la razón por la que está muy esperado este cambio por la comunidad de Ethereum es que parte de las comisiones que hoy se le pagan a los mineros van a pasar a quemarse. De esta forma va a haber unos éter que salen de circulación y si este número supera los nuevos éter que se están emitiendo, la cantidad total de éter puede tender a disminuir con el tiempo. Y hablando de Ethereum, vamos a hablar del ecosistema de finanzas descentralizadas dentro de esta red que está creciendo significativamente. De acuerdo con el último reporte de ConsenSys, en el segundo trimestre del año, el número de direcciones que interactuaban con estos protocolos creció un 65%. Adicionalmente, el total valor bloqueado en exchanges descentralizados dentro del ecosistema DeFi superó los 340 mil millones de dólares, que este valor en muchos casos supera prácticamente la gran mayoría de exchanges descentralizados. El número total de direcciones activas interactuando con proyectos de finanzas descentralizadas está muy cercano a los 3 millones de direcciones, lo cual es cerca del 2% de todas las direcciones activas de Ethereum. Uniswap sigue liderando el ranking de exchanges descentralizados con cerca del 66% del volumen. Ahora se espera que el crecimiento venga de los inversores institucionales. Sin embargo, pues esto es un poco difícil porque ellos tienen unas regulaciones que aplican y no pueden empezar a utilizar este tipo de productos sin entenderlos y sin saber de dónde viene el dinero. Y desde Estados Unidos, Gary Gensler, el presidente de la SEC, el regulador de este país, dice que va a regular con todas las criptomonedas. Va a haber un marco regulatorio en el cual la SEC va a presentar unas reglas y la oficina del controlador de la moneda se va a encargar de vigilar a los custodios de criptomonedas. A pesar de que Gensler era profesor de Bitcoin y Blockchain en MIT y que grandes personalidades de la industria esperaban que Gensler tuviera una posición favorable frente a esto, Gensler dice que su simpatía por los criptoactivos no va a impedir que él regule la industria de las criptomonedas. A pesar de que el ecosistema de las finanzas descentralizadas presenta unas alternativas interesantes y Gensler reconoce la innovación que se da en este campo, también dice que hay riesgos importantes y que su rol es proteger al consumidor final. Adicionalmente, Gensler no se ha pronunciado aún sobre el ETF de Bitcoin, que varias personas tenían la esperanza de que fuera aprobada este año. Y también desde Estados Unidos, cada vez hay más comercios queriendo aceptar Bitcoin y más personas queriendo utilizarlo. Esta vez vamos a hablar de Kisnos, una cadena de restaurantes muy importante que va a empezar a aceptar Bitcoin. Ellos hicieron un partnership con una empresa local para poder empezar a recibir Bitcoin en algunos de sus locales en Estados Unidos. Y mientras tanto, de acuerdo con una encuesta de PIMS, el 60% de los ciudadanos estadounidenses quiere empezar a utilizar las criptomonedas como medio de pago. Este resultado se obtuvo a través de una encuesta en la que se entrevistaron a más de 8.000 personas, algunas que tenían criptomonedas y otras que no tenían este tipo de activos. Y una corta noticia, pero importante, que viene desde España. De acuerdo con el Partido Popular, ellos acaban de presentar un proyecto de ley ante el Congreso que pretende permitir que las personas puedan pagar sus hipotecas con criptomonedas. Así es, adicionalmente, este proyecto de ley también quiere crear un Consejo Nacional de Criptoactivos. De acuerdo con distintas personas del PP, la idea es precisamente empezar a crear un marco regulatorio para las criptomonedas en España. Y la noticia bomba del día de hoy viene desde Uruguay, esta pequeña nación de casi 4 millones de habitantes en el sur de Latinoamérica. Bueno, pues, ellos quieren regular las criptomonedas. De acuerdo con Juan Sartori, diputado de este país, se acaba de presentar un proyecto de ley para regular no solo las transacciones de criptomonedas, sino también la minería de estas. De acuerdo con Juan, el proyecto de ley pretende posicionar a Uruguay como una potencia en la región con respecto a las criptomonedas y también empezar a traer inversión extranjera directa a esta industria. Así es, Juan dice que efectivamente la industria tiene un potencial para traer no solo inversión, sino también talento y oportunidades de trabajo para los uruguayos. Este anuncio se hizo a través de su cuenta de Twitter. Y la pregunta para ti, ¿crees que tu país debería regular las criptomonedas o crees que deberían quedarse sin ninguna regulación? Nos interesa conocer tu opinión, si tienes alguna opinión al respecto, importante que la dejes abajo. También importante que le des like al video, si te gustó, si aprendiste algo, si te informaste de lo que está pasando. Y si quieres seguir informándote, pues suscríbete al canal y dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo y nos vemos mañana con más noticias. Chao.